Hola, ¿qué tal? Hoy al terminar la novela aquí en Noticiero Telemundo 52, buenos días. Hablaremos de qué es día de elecciones y qué está en juego en la boleta. Además, dónde puede ir y ejercer su derecho al voto. Hoy a las 6 a.m. por su noticiero Telemundo 52, buenos días.